Para mí ha sido, ya lo dije en su momento, todo un honor. He podido ver cómo al final todo esfuerzo y todas las horas que yo me he pasado estudiando e intentando mejorar, pues tienen su recompensa. Y sobre todo al final me llevo las enseñanzas y el reconocimiento de mis profesores. Gracias.